Si eres un verdadero americanista, entonces suscríbete para recibir toda la información del Club América. La América se dio muy mal ante los gallos blancos de Querétaro en la primera jornada de la Liga MX terminaron derrotados por la mínima diferencia en una partido manchado por el arbitraje. Cabe destacar que el equipo de las águilas era muy joven y faltaban varios jugadores titulares. Pablo Aguilar quien ya cumplió su sanción de 10 partidos podrá ser elegido para jugar ante el Pachuca. Aportaría mucha experiencia y solidez en la defensiva ya que, es un jugador del más alto nivel. Aguilar también puede aportar mucho en el juego aéreo que puede significar que anote muchos goles importantes con el América. El siguiente jugador es el refuerzo argentino Guido Rodríguez, quien llegó de Tijuana para reforzar la media cancha y aportar esa solidez que no ha habido desde la partida de Jesús Molina. No ha podido debutar con el América debido a que estaba cumpliendo con una suspensión que tuvo cuando jugaba en Tijuana. Sin duda alguna, con estos dos jugadores de regreso el América se ve mucho más sólido en la parte defensiva y en la mitad de la cancha ya que, son dos jugadores muy buenos en su posición. ¿Creen que Guido hará una buena temporada con las águilas? Abajo en los comentarios déjenme sus opiniones. No olvides suscribirte en el botón rojo de abajo. Gracias a todos por el apoyo. Los quiero a todos.